Hola, hola, ¿cómo están por acá? Por acá está tu coach Valerie y estoy por aquí para compartir unos cuantos movimientos de a ti que acabas de tener a tu bebé y ya tienes dos meses de recuperación pues es hora ya de que inicias a ejercitarte con unos simples movimientos esto te lo comparto para que lo hagas en unas dos semanas, hagas estos movimientos y ya para las siguientes semanas inicias un programa ya más estructurado con más movimientos y con más peso, ¿ok? Así que vamos a iniciar con el primero Pues sí, vamos a iniciar con unas pesas livianas, las que voy a utilizar son de 5 libras, ¿ok? Así que este va a ser el primer movimiento Esto lo vas a hacer por 16, 16 veces Ok, ahora te voy a enseñar el segundo movimiento Perfecto Ok, perfecto Ahora vamos a estar 30 segundos Haciendo un plano Luego, el siguiente ejercicio Ok, perfecto Ahora con la pesa liviana Vas a hacer 8 repeticiones de cada lado Con tu pierna contraria a la pesa ¿Verdad? Así Luego vas a hacer equilibrio para no caerte Vas a hacer así Tienes que hacerlo con cuidado Bajas Afincas el pie un poco en puntillas así Luego Subes la pierna Afincas Y subes 8 repeticiones de cada lado, ¿ok? Así Ok, vamos al próximo ejercicio Perfecto Ahora vamos a hacer un plank En los codos Directamente Abajo de los hombros Lo pones así No Así Así Con la espalda Derecha Y bajas La rodilla Va a hacer 32 sets Tengo 1 2 3 Para que me veas mejor Vamos a hacer un plank ¿Verdad? 2 2 3 4 5 6 7 Pues 32 32 32 veces ¿Ok? Ok, vamos al próximo Ok, perfecto Ahora vas a hacer como un squat Bajas Subes los brazos Vamos a hacer esto 16 ocasiones Ok, perfecto Ok, perfecto Ahora vamos al piso Vas a abrir las piernas Así Vas a subir tu brazo Luego el otro Por 30 segundos Un plato Un plato Perfecto Perfecto Vamos al siguiente Ahora vas a hacer 8 repeticiones en cada pierna Ok, vas a cruzar esta pierna Hacia tu lado opuesto Así Vas a hacer 8 repeticiones así Y 8 repeticiones con la otra pierna Uy, me caí Tienes que tener cuidado Para el equilibrio Ok, perfecto 8 y 8 tienes que hacer Vamos al siguiente ejercicio Ahora te voy a mostrar el último ejercicio Y luego vas a hacer un set completo De todo Una ronda completa De todos estos ejercicios que estuve mostrando Ok Baja el piso Pones Tu brazo Un pie delante Otro detrás Subes tu brazo Subes Ok Ahora En tu casa Realiza otra ronda De todos estos ejercicios Pues realiza otra ronda Haz esto por 2 semanas Y luego ya vas a estar con más fuerza Para hacer ya una rutina más Más completa Con más movimientos que te reten a ti misma Así que nada Te exhorto a que pues Inicies poco a poco a hacer estos ejercicios Para que ya vayas recuperando Lo que es tu salud física En estas próximas semanas Ok Así que por acá estuvo tu coach Valerie Cualquier pregunta Me puedes suscribir por mensaje privado Que aquí estoy para ayudarte Hasta la próxima Bye Chau